Le quiero recordar que usted participó en una alianza de perdedores que sacó del ayuntamiento a Juan Barranco, que era el alcalde con más votos y con cuatro escaños de diferencia, ustedes solo tienen uno más que ahora Madrid, apoyándose en un pacto de perdedores con el CDS y en un trasfuga de Izquierda Unida. ¿Aquello fue una alianza de perdedores también? ¿Por qué entonces no lo criticó? No, a ver, el CDS... Usted era concejal. Yo era concejal, sí, y tiene usted mucha razón en eso que dice. El Partido Socialista llevaba entonces 10 años en el ayuntamiento de Madrid, y... no, 10 no, más, sí, del 79 al 89, exactamente 10 años. Y a nosotros... El CDS llevaba ahora más de 20. Ya. No. No le digo cuántos, 26. Por eso. O sea, que ¿por qué con 10 se les podía echar con un pacto de perdedores y con 26 se... Yo no he dicho que no se pueda. Es criticable. Pero que yo no he dicho que no se pueda, Nacho. Claro que se puede.